Miren nomás lo que se está acercando, eh. Lluvia para este fin de semana. Esta es información de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Será un fin de semana con lluvias y tormentas. Protección Civil informó que para este fin de semana se estiman lluvias y tormentas fuertes en la entidad derivado del ingreso de humedad en interacción con inestabilidad atmosférica y el frente frío número uno, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. El director de la dependencia, Mauricio Ordaz, pues pidió a la gente mantenerse, pues, cauta a lo que pudiera ser bajadas de aguas súbitas. Y bueno, pues déjeme comentarle que este clima extraordinario que tenemos este viernes y que seguirá el fin de semana es gracias al frente frío número uno, ¿sí? Frente frío número uno de, pues, un montón que va a haber, ¿sí? De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua habrá 48 frentes fríos desde septiembre hasta el mes de marzo del 2025. Pero bueno, pues, la Secretaría de Salud está diciendo que, por favor, pues, con este tema de las bajas temperaturas, pues, puede haber hipotermias, intoxicaciones por monóxido de carbono y las quemaduras por frío. Así es que hay que disfrutar este primer frente frío de la temporada que llegará con lluvia el fin de semana en San Luis Potosí. ¡Gracias!